Música Pues estamos recuperando el sindicalismo que hace falta en Cataluña, sobre todo en las residencias donde hay miles de personas y muchas trabajadoras precarizadas por estas grandes empresas del Florentine Pérez, el Sacir y todo esto que son los que lo tienen externalizado. Intentamos dignificar las condiciones de las trabajadoras. Hay un tipo de sindicalismo más dócil, mano a mano con la patronal para garantizar los beneficios y otros que pretendemos defender las trabajadoras de la precariedad, que permitan la democracia dentro de la empresa y a unos se lo permiten y a los más luchadores nos ponen pegas y en eso estamos, en intentar con las denuncias a inspección de trabajo, con todo lo que se cumpla la ley y que dejen de precarizar a la gente. Pues bien, aquí hay unos acuerdos firmados desde hace cinco años con las anteriores empresas que la empresa nueva, es decir, debería de respetar porque están subrogados esos acuerdos y tenemos acuerdos de una paga específica de cargas de trabajo mayores, que esta empresa no quiere pagar la hora, el tema de la ropa de trabajo, el tema de la comida de los trabajadores. Esta empresa, para aumentar los beneficios, no solo le recorta a los residentes, sino también a los trabajadores para aumentar los beneficios. Nosotros vamos a exigir que se respeten esos acuerdos y que los trabajadores mantengan los derechos que tenían conquistados. Entonces, estamos ofreciendo el sindicato para toda la gente que trabaja en el sector de la dependencia, sea en residencias o en atención domiciliaria, que son 3.800 en Barcelona, también están organizándose en Cobas y ponemos todo el sindicato a disposición para ayudar a las mujeres precarizadas en estos sectores. Tenemos la mayoría absoluta en el comité de Eclece, ahora se llama Accent Social, y ahí las trabajadoras hemos hecho varias concentraciones, exigiendo una serie de acuerdos, que el señor Florentino Pérez, aunque trabaje para el Ayuntamiento de Barcelona, se resiste a dar esas mejoras a las trabajadoras. Ahora saldrá un nuevo pliego, estamos combatiendo para que se dé, en las mejores condiciones a las trabajadoras, toda la nueva contrata que el Ayuntamiento de Barcelona hará a partir de este año. Gracias por ver el video.